Otra moción que presentará adelante Algeciras al Pleno es la propuesta para instar a la Junta de Andalucía a la construcción e inicio de obras del nuevo edificio del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía en los terrenos que el Ayuntamiento cedió hace años, más de cinco años, en el antiguo cuartel militar de la Fuente Nueva. En la moción pedirán también a la Junta que contemple los presupuestos autonómicos de 2019, las partidas presupuestarias que garanticen la licitación e inicio de obras y la presentación de un cronograma de inversiones para la finalización, construcción, equipamiento y fecha de apertura y funcionamiento de efectivos. Pedirán también instar a la Junta a comenzar los trabajos de manera coordinada con el Ayuntamiento tendentes a localizar una parcera para la futura construcción de una sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Por último también la moción instará al Delegado Territorial de Educación a que tome las medidas legales necesarias para que la plaza de profesor de Fagot sea cubierta inmediatamente.